Cae la noche y es tiempo de conectarnos con Dios. Leamos una porción de las Sagradas Escrituras y elevemos una oración a Dios. La lectura para esta noche procede del tercer capítulo del libro de Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, así dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Yo sé todo lo que haces, y sé que estás muerto, aunque parezcas estar vivo. Mantente vigilante y afirma todo aquello que está a punto de morir, pues he encontrado que tus obras no son perfectas ante mi Dios. Haz memoria de lo que has recibido y oído, y ponlo en práctica y arrepiéntete. Si no te mantienes vigilante, cuando menos lo esperes, vendré sobre ti como un ladrón. Pero cuentas en Sardis con unos cuantos que no han manchado sus vestiduras. Ellos son dignos de andar conmigo vestidos de blanco. El que salga vencedor será vestido de blanco y jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que los reconoceré delante de mi Padre y de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Así dice el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, y cierra y nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces. Delante de ti he puesto una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Aunque son pocas tus fuerzas, has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. Yo haré que esos que en la sinagoga de Satanás dicen ser judíos, y no lo son, sino que mienten, vayan y se arrodillen ante ti, y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has obedecido mi mandamiento de ser perseverante, yo también te protegeré a la hora de la prueba, la cual vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba cuantos habitan en la tierra. Yo pronto vengo. Lo que tienes no lo sueltes, y nadie te quitará tu corona. Al que salga vencedor lo convertiré en columna del templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Así, sobre él escribiré el nombre de mi Dios, y el de su ciudad, es decir, de la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y también mi nombre nuevo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia en la odisea. Así dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo sé todo lo que haces, y sé que no eres frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras frío o caliente? Pero como eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices, yo soy rico, he llegado a tener muchas riquezas, no carezco de nada. Pero no sabes que eres un desventurado, miserable, y que estás pobre, ciego y desnudo. Para que seas realmente rico, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego, y vestiduras blancas, para que te vistas, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio, y podrás ver. A todos los que amo, yo los reprendo y los castigo, así que muestra tu fervor y arrepiéntete. Mira, ya estoy a la puerta, y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en su casa, y cenaré con él, y él cenará conmigo. Al que salga vencedor, le concederé el derecho de sentarse a mi lado, en mi trono. Así como yo he vencido, y me he sentado al lado de mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Gracias, Señor, porque tú estás a la puerta y llamas. Gracias, Jesús, porque tú estás a la puerta y llamas. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros constantemente. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Te pedimos que tú nos bendigas, que no te alejes de nosotros, y que nos permitas responderte con fe, en el nombre de Jesús. Amén. Y terminamos con las palabras del Salmo 4, versículo 8, que dice, En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque sólo tu Jehová me haces vivir confiado.